A partir de las cuatro de la tarde, una vez se cierren las urnas y comiencen los escrutinios para conocer quiénes serán los 102 senadores y 166 representantes a la Cámara que ocuparán una curuna en el Congreso de la República, Enlace Televisión les entregará en tiempo real los resultados que la Registraduría vaya emitiendo a través de sus boletines desde el centro de cómputo en la ciudad de Bucaramanga, donde se encontrará el director de Enlace Noticias, Pedro Severicha, además de la mesa de análisis que va a estar analizando los resultados que se vayan conociendo. La misma será conducida por la periodista Yanis Rueda y un grupo de panelistas. Como ya es tradición en Enlace Televisión, se realizará el análisis de las votaciones, esta vez las votaciones para Cámara y Senado, y desde el lugar de la noticia originaremos con Pedro Severicha en la ciudad de Bucaramanga, desde la sala de prensa de la Registraduría. Aquí en Barranca Bermeja estaremos entregándole a ustedes detalles de lo que se vive en este conteo desde Bucaramanga y en la mesa, desde la mesa de Enlace Radio 6 AM, estaremos Luis Alfonso, El Pocho Molina y Yanis Rueda, acompañados de tres panelistas. Van a estar con nosotros Pedro Flores, Alfonso López y Emel Arnache, políticos de nuestra ciudad, quienes nos acompañarán analizando un poco el contexto político que queda después de estas elecciones y cómo quedará Barranca Bermeja después de las elecciones. Recuerde que usted también puede ver esta transmisión especial a través de www.enlacetelevisión.com para así estar al tanto de cómo se desarrolla esta jornada electoral en Barranca Bermeja y Colombia.